¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente, Eisel y amigos televidentes, tal y como usted lo comenta, varios hospitales a nivel nacional, como el Hospital Nacional de Niños, el Hospital Calderón Guardia, así como el de Liberia, entre otros, requieren con urgencia de la donación de sangre para atender diversas emergencias. Es por eso que el Banco de Sangre realizó esta mañana una campaña en la clínica Carlos Durán y realizará otra este próximo domingo en el Salón Parroquial de La Juelita, de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Se requiere todo tipo de sangre. Veamos las siguientes declaraciones que nos dieron. Prácticamente todos los hospitales están requiriendo sangre. Ahorita los que más necesitamos en el Hospital de Niños, que a un niño le van a hacer un trasplante, el Hospital de Liberia, que ocupa sangre negativa, el Hospital de Cartago, también hay un procedimiento. Entonces sí necesitamos que la gente acuda ya sea a Zapote, al Banco Nacional de Sangre o a los bancos nacionales de cada hospital. Bueno, y es que precisamente los médicos instan a asistir a estas campañas de donación y recuerdan que quienes estén interesados deben de pesar más de 50 kilos y ser mayores de edad. Lo más importante, las edades de 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una buena salud. Y siempre portar la cédula de identidad o la cédula de residencia y hacer un desayuno. Un desayuno ligero, que no sea grasoso, lácteo, no embutido, pero si hay que comer algo. Nosotros conversamos también con el joven Antonio Arguedas, quien ha donado sangre en 13 ocasiones y pide también a las personas que se unan a este noble acto y pueda salvarse la vida de un paciente. Bueno, yo empecé a donar desde los 18. Yo cuando era menor de edad yo le decía a mi análogo yo quiero cumplir rapidito los 18 para empezar a donar porque a mí me gustaría ayudar siempre a otras personas porque tarde o temprano yo voy a ocupar también ayuda de otras personas y me gustaría que me ayudaran. Entonces así uno se siente feliz por ayudar a más gente, a otra gente. Eicely, amigos televidentes, esta es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted hasta el estudio principal donde tiene más noticias. Buenas tardes. Gracias, Ana Marta.